Las experiencias y modelos de vida Nuestras experiencias y modelos de vida son las semillas de sabiduría y la prudencia a los que vendrán atrás de nosotros buscando la vida en la abundancia. Por eso como adultos siempre recuerden que somos responsables de transmitir la vida buena a los pequeños, a los que vienen atrás de nosotros. Porque ellos miran a nosotros, observan a nosotros, de nosotros tomar el modelo de vida. Por eso fíjese, cuando uno encuentra con los papás violentos, agresivos, tienen desubicaciones, los chicos también terminan siendo violentos, agresivos, desubicados con la vida. No vamos a lejos, miremos a nuestros papás y mamás. Los ejemplos que ellos dejaron, modelos que ellos dejaron, sin ninguna duda dejaron semillas positivas en nosotros, si nosotros somos buenos. La buena vida nos inculcó con sus propios ejemplos, con paciencia, comprensión, tolerancia, con sus enseñanzas. Muchas veces los papás enseñaban códigos morales espirituales. Y por eso uno, tener esa posibilidad de orientaciones, amor con caridad, positivo, somos lo que somos. Por eso es muy importante ser consciente, como papá, como mamá, como adultos, como profesionales. Tener presente, los pequeños nos miran, observan y buscan su modelo y sabiduría y la prudencia para desarrollar la vida. Si yo muchas veces aprendí a hacer cosas, aprendí de papá y mamá. Porque ellos resolvieron la vida, dieron respuestas a la vida y, sobre todo, nos enseñó con madurez, prudencia, sabiduría, con sentido común, cómo tienen que buscar las respuestas a la vida. Qué hermosa enseñanza, ¿no?, cuando nosotros recibimos positivamente de nuestros viejos. Y eso tenemos que seguir haciendo nosotros. No se olviden que los adultos tienen que ser conscientes, que es como una responsabilidad, como una vocación, sembrar semillas positivas a nuestros pequeños. Caso contrario, ¿sabe lo que pasa? El que no siembra bien, nunca va a cosechar bien. Es decir, ¿no?, si nosotros transmitimos semillas negativas, vacías, mal ejemplos, maleducación, violencia, agresión, el modelo que nosotros dejamos a nuestros pequeños, los que vienen atrás de nosotros, es negativo, destructivo. Por eso, tomelo conciencia, tomelo con la responsabilidad para ser consciente que sos un modelo, sos un ejemplo, porque vendrán detrás de ti para encontrar la vida. Qué alegría, ¿no?, cuando uno puede dejar positivamente es una alegría. Yo digo, mi papá y mamá seguramente desde el cielo están festejando lo que somos. Porque eso también, una alegría a los papás, recompensa para nosotros, los hijos, ¿no? Por eso pedimos a Dios la gracia de ser consciente, ¿eh?, para ser hombres y mujeres que transforma la experiencia, modelos, semillas de esperanza para nuestros pequeños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.